A través del proyecto entornos seguros para todos y todas buscamos fortalecer las competencias digitales de docentes para que los y las estudiantes conozcan medidas de autoprotección en el uso de entornos virtuales. Este gran reto lo hemos realizado a través de las siguientes actividades claves. En horas de tutoría hemos desarrollado un programa de capacitación a los adolescentes estudiantes a través de videos de estilo TikTok para que conozcan el entorno digital, las ventajas del Google académico, los riesgos como la extorsión, ciberbullying, grooming y las medidas de autoprotección en línea para los procesos de aprendizaje. Con ello llegamos a capacitar a 3.174 adolescentes. También formé parte de las capacitaciones de plan internacional y CDP. Nos informaron sobre de los entornos digitales que son, sus ventajas, qué medidas preventivas tener ante estos. Aparte mi mamá participó de unas capacitaciones que ahora también mi familia sabe cómo navegar seguro en internet a partir de estas medidas. Como sabemos, el Google académico es una plataforma que nos ofrece información verdadera. Por eso, la mayoría de personas utilizan este medio digital porque es muy importante y aporta mucho. También hablamos acerca de lo que es la huella digital. Como sabemos, la huella digital es con la que nosotros nos identificamos a la hora de navegar por el internet. En diversas escuelas realizamos un concurso Navegando Seguros, del cual 4 estudiantes de secundaria recibirán un premio como apoyo a su labor de aprendizaje. Además, 200 docentes participaron en el curso de especialización en habilidades digitales para los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual les permitió fortalecer sus competencias en el uso de recursos digitales, como Google Suite, y el manejo de herramientas TIC con mayor confianza y seguridad. Y para motivar la participación y compromiso de los docentes, realizamos un concurso entre las escuelas con mayor número de docentes aprobados y certificados, dotando de cuentas Zoom para cada ganador. Llevar un curso de especialización ha sido bastante importante en este contexto de COVID. Por ello es que hemos valorado muchísimo la presencia del plan internacional, de la universidad, de UGEL, de ese convenio que hicieron para poder capacitarnos en este curso de especialización. Por ello seguimos esforzándonos para que juntos y juntas hagamos del internet un espacio seguro desde el respeto y autocuidado para todos.